Hola, ahora vamos a partir viendo el capítulo seis del curso Open Water Diver de Andy con referencia a las condiciones medioambientales. El medioambiente ya es un factor importante ya en las actividades de buceo. Pasa a ser algo relevante, muchas veces no es vista como corresponde, lo cual termina en serios problemas en la actividad de buceo y pudiendo llegar a ser algo extremadamente problemático en muchos lugares. Es así que vamos a dar comienzo a esto, recordando nuevamente bucear de forma responsable para tener un buceo entretenido y que esto sea finalmente un buceo seguro. El medioambiente en el buceo. Vamos a hablar un poquito de las olas y corrientes. Bueno, acá vemos olas típicas del litoral central de Chile en la bahía de Valparaíso, en este caso sería Reñaca, una ciudad turística que existe acá en Viña, en Chile perdón, ¿ya? Donde tenemos una ola que si ustedes ven al fondo no pareciera verse grandes marejadas ni algo por el estilo, pero tenemos que aprender a poder observar y mirar en el mar porque nos puede engañar. Y en base a eso vamos a entender algunos conceptos, ¿ya? Que ustedes van a poder ir leyendo pues con calma en las clases que se los compartieron, ¿ya? Donde tenemos que entender qué es la cresta, que va a ser el punto más alto alcanzado por una ola, el canal, la altura de la ola, ¿ya? La longitud, ¿cierto? El intervalo de horas entre, de ola, perdón, entre de dos crestas consecutivas pasen por un mismo punto, ¿ya? Y lo que es la rompiente, donde se descarga esta energía, ¿ya? Y que normalmente una una zona de poca profundidad. Aquí podemos ver una gráfica importante para comprender esto. ¿Y por qué? Primero, mucha gente bucea desde playa, ¿ya? Y buceo desde playa no significa que necesariamente vamos a bucear en un sector donde hay una ola mayor de un metro, no es recomendable. Pero una pequeña ola de veinte, treinta centímetros nos puede hacer pasar un mal momento, si nos pegan los tobillos, ¿ya? Va a hacer que nosotros caigamos, y después levantarnos con el equipo y todo lo que conlleva va a ser complejo. Por lo tanto, tenemos que buscar el mejor momento para poder ingresar al agua. Entonces, tenemos que comprender más o menos a qué nos referimos con las olas, ¿ya? Que son principalmente producidas por el viento. Vamos a hablar de las crestas, como se ven acá, allí vemos dos crestas, un canal al medio, la playa, la arena, arrecife, roca, o algo similar, que van a, cuando lleguen el mar, y llega, por ejemplo, a un arrecife o una zona más baja, va a generar que se levante una masa de agua. Si esta masa de agua después no encuentra sustento, se va a generar la ola ahí, o, si puede continuar su carrera, como se ve en el dibujo, va a avanzar y va a reventar un poco más arriba. Las olas, en su movimiento, van a tener un movimiento de las partículas de agua, de las moléculas de agua, ¿ya? Por lo tanto, cuando pasamos una ola, siempre vamos a sentir ese movimiento que nos levanta, nos baja, nos mueve, ¿ya? Esta altura de las olas, que está gráfica ahí en color rojo, van a estar en proporción al viento que tengamos, a ese, a esa intensidad, y a la duración de ese viento, a la constancia. Por ejemplo, en las costas de Chile, nosotros tenemos una corriente que predenomina desde el sur, ¿ya? Que viene la corriente de Humboldt. Y tenemos ubicadas en nuestro país, frente a nuestro país, unas zonas de altas presiones. Zonas de altas presiones que van a generar unos movimientos del viento, donde, por ejemplo, en la zona central vamos a hablar que el viento predenominante es un viento sur, ¿ya? Que en el verano, a veces, más intenso que en el invierno. Y cuando tenemos mal tiempo, vamos a hablar un viento que viene desde el norte. El viento sur, que es constante, cuando se abre un poco y viene más de mar abierto, va a entrar más fuerte a nuestras costas y nos va a hacer sentir un oleaje fuerte en las costas. El famoso viento que viene del oeste, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las olas, tenemos que ir considerando ese viento y mirar los meteos, mirar la información que está en software, ¿ya? La información de gente del lugar, que nos vaya diciendo si estos vientos constantes nos van a producir una ola, ¿ya? Eso va a decir que el viento va a producir que esta ola, a través del tiempo, de su constancia, va a ir creciendo a la medida que se acerca a costa, ¿ya? De allí que es importante que si ustedes ven que lleva, hay una semana de mucho viento, mientras más días transcurran, mayor oleaje vamos a tener. Acá vemos una carta sinóptica, en este caso de la, de Chile, de la Autoridad Marítima, Servicio Meteorológico, ¿ya? Donde vemos graficado en azul, con la letra A, que se denomina alta presión, con la letra B, bajas presiones. Entonces, en términos generales tenemos que de la alta presión, donde hay más aire, va ese aire con tendencia a donde hay bajas presiones. Las isobaras, que son esas líneas negras que se ven ahí, nos reflejan cuando están juntas, que ahí se producen grandes variaciones de presión. Ahí hay más viento. En este caso, más cerca de la Antártida. Y las líneas que se ven con unos triangulitos, redonderas, ¿ya? Si son de color amarillo van a ser corriente fría, si son rojas corrientes con aire caliente. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a tener nociones de esto para poder planificar bien un buceo. O bien, tenemos un software que va a traducir esto, lo va a dejar en un formato más amigable para la gente que no es especialista, y le va a permitir ver qué es lo que viene. También tenemos dentro de la página que se ve abajo, por ejemplo, meteoarmada.directenar.cl, ¿ya? Información meteorológica de todas partes del país. Donde, por ejemplo, aquí sale que la Bahía del Paraíso, hay un viento calma, que viene del sur oeste, ¿ya? De izquierda abajo, si lo queremos ver, hacia arriba, ¿ya? Hacia la derecha, y que tiene una intensidad de 7 a 15 nudos, normal, y puede tener rachas, en este caso diría, donde está la Bahía del Paraíso, de 20 a 25 nudos, ¿ya? Vamos a considerar que un nudo aproximadamente son 1852 metros, o sea, cuando hablamos de 25 nudos de viento, aproximadamente hablamos de un viento que va a llegar a 40 kilómetros por hora, ¿ya? Cuando hablamos de 7 nudos, vamos a hablar aproximadamente de un viento de unos 11 kilómetros por hora. Son cosas que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, se considera que una embarcación menor, ¿ya? Un bote de goma, un bote pescador, no debería estar navegando, ¿ya? Con vientos superiores a los 15 nudos. Tampoco nosotros deberíamos entrar al mar a bucear si tenemos vientos superiores a los 15 nudos, ¿ya? Que eso sería cercano a los 25 kilómetros por hora. Las olas, como vemos en esta fotografía, estas se agrupan en un tren de olas de energía similares. Normalmente, cuando una de las olas no es que venga una ola sola, normalmente vienen de a tres. Eso puede cambiar de lugar a lugar, puede también en un lago, ¿ya? Puede ser un lago grande que tenga un oleaje y puede ser considerable. Hay que analizar cada lugar de acuerdo a su zona geográfica, ¿ya? Y a su entorno, ¿ya? La mayoría de energía se lidera en la ruptura de la ola en su criesta o en la parte superior, ¿ya? Y la rompiente hace subir el limo y la arena, por lo tanto, cuando nos acercamos a una rompiente, a una playa y estamos buceando, ¿ya? La visibilidad disminuye normalmente por algo lógico. También se va a producir que cuando queremos salir esa misma agua va a generar o ese mismo sedimento estorpece nuestra salida, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos una ola envolvente, que normalmente se llaman así, vemos la espuma ahí, que es una zona de resaca. Aquí no entraríamos a bucear por la playa, pero también podemos saber que si nosotros nos adentramos un poco, ¿ya? En un bote, por ejemplo, cerca de esa playa va a ser muy incómodo bucear porque va a haber una corriente, va a haber mala visibilidad por lo que estamos viendo ahí en el sector, ¿ya? La rompiente puede tener un gran poder, puede elevarse subitamente si nosotros no sabemos dónde estamos. Entrar por las olas requiere de formación y experiencia y si está mal preparado uno, puede ser peligroso. Podemos pasar un mal momento, perder equipo, ¿ya? Por eso si vamos a entrar de una playa, tenemos que ver que sea una playa que nos permite entrar de forma confortable y segura. Si no, lo más seguro es entrar desde una embarcación adecuada que nos permita bucear sin tener el riesgo de una rompiente. Si vamos a entrar de una playa, siempre es recomendable entrar con el compensador o el BCD con un treinta por ciento a lo menos inflado para manteneros cómodos. Y vamos mirando hacia la playa y hacia el mar adentro para ir viendo cómo vamos saliendo. Las corrientes, que es un factor relevante en esto, ¿ya? Que son los movimientos de las masas de agua. Hay que entender que una superficie o una masa de agua puede tener una corriente superficial en un sentido, una corriente más profunda en otra y así puede ir variando de acuerdo a las condiciones geográficas, ¿ya? Y a las condiciones marítimas que tengan lugar, ¿ya? Las corrientes van a ser impulsadas por el viento, la gravedad y la fuerza de las mareas, la atracción de la luna, ¿ya? Y obviamente las corrientes pueden ayudar a determinar el tipo de vida que hay en la marina y que hay en un área, van a afectar, ¿ya? Y lo que le mencionaba yo recién, referente a que las corrientes van variando. Tenemos que, si vamos a bucear un lugar nuevo, tenemos que preguntarle a alguien del lugar, ¿ya? Si no hay nadie, tenemos que observar, tomarnos el tiempo de apreciar el entorno para saber que vamos a ingresar por un lugar seguro y considerar una alternativa en caso de tener algún inconveniente, ¿ya? Este es un pequeño mapa mundial de cómo son las corrientes en el mundo. Ahí, por ejemplo, si uno se va a donde está Chile, Sudamérica, ve la línea de la corriente Humboldt, de color azul, que sube una corriente fría, ¿ya? Y más arriba, a la altura del Ecuador, donde desaparece, uno ve la corriente del sur del Ecuador, su sentido, esto nos ayuda a nosotros a comprender los movimientos de las masas de agua, y esto, si lo llevamos al detalle general, nos permite entender hacia dónde nos va a llevar ciertas masas de agua cuando entremos en el lugar. Pero hay que ir a cada lugar puntual, porque una bahía, una encenada, va a tener su propia dinámica. Tenemos que ver la experiencia de las personas. Las corrientes con teras, aquí ya entrando al detalle, ¿ya? Van a estar influenciadas claramente por el viento, por la acción de las mareas, y por las corrientes oceánicas, y también por las barreras de arena, por los hilotes, por las construcciones humanas, van a afectar, todo esto va a afectar la, los movimientos de las masas de agua. ¿Ya? Pues estas corrientes costeras pueden ser determinadas por el simple observación, el objeto flotante, o el conocimiento de la zona. ¿Ya? Si vamos a entrar en un sector que hay corriente, quizás bucear contra la corriente, si se bucea sin embarcación, ¿ya? A lo menos tenemos que tener dos áreas para entrar en el agua, ¿ya? Y si vamos a bucear a favor de una corriente que nos lleve, tenemos que tener una embarcación, ¿ya? Si hay corrientes que van a ser superior a 0.5 nudo, aproximadamente más allá de un kilómetro por hora, ¿ya? Se debe tener elementos de señalización como un SMB, elementos sonoros, ¿ya? O idealmente de señales. Y obviamente algún tipo de GPS ante una eventualidad de que nos separemos, nos perdamos. Y también algún tipo de luz de ser necesario. Cuando ya tenemos varios islotes, como está este dibujo, ¿ya? Vamos a tener distintas corrientes, distintos desplazamientos adentro. Ahí va a ser necesario que analicemos ese punto de buceo. Que miremos bien por dónde entrar, por dónde salir, y qué pasa si la corriente nos toma y nos lleva hacia afuera. Cuando a mí me tome una corriente de superficie y me lleva hacia el lugar, no lucho contra la corriente, es muy difícil que le vaya a ganar. Toman la corriente, intentan ocupar su cuerpo para acercarse a alguna costa, o buscan dónde, ya, se produce una zona estacionaria, ven qué elementos flotan en un lugar y saben que ahí pueden llegar y quedarse quietos, y si no pueden salir por sus propios medios, ver que les presten apoyo, ¿ya? De alguna u otra forma. O buscar por ahí alguna salida sin que se terminen desgastando o con gran esfuerzo. Las corrientes de resaca, que son las que se producen después cuando revienta la ola, cuando se vuelve esta masa de agua al mar, son complicadas en muchos lugares donde no necesariamente la ola puede ser muy grande, sino puede ser una mezcla de un mar de fondo o una corriente, ¿ya? Tenemos que mirar el entorno, ver hasta dónde sube el agua y ver con qué intensidad esta agua regresa. Si vemos que por ahí hay mucha intensidad, no intentemos salir, busquemos un lugar más cómodo para poder salir, más confortable y no estar peleando para poder salir. Y a mí cuando me preguntan qué pasa cuando hay resaca, yo siempre enseño que no nos sacamos las aletas hasta estar fuera de la línea de más alta agua, ¿ya? O más alta marea. ¿Por qué? Porque si nos caemos al agua y estamos sin aleta con el equipo de buceo, nos vamos a comportar como un mono muy torpe, ¿ya? No vamos a ser capaces de poder desplazarnos en el agua correctamente. Ahí vemos claramente una corriente de resaca con la rola. Y cuando tenemos mucha corriente o algo que nos molesta, bueno, como se ve en la fotografía, hay muchos scooters o DPV, denominados con los dos nombres, para poder utilizarlos donde tenemos corriente que nos incomoda. Tenemos medio. Lo más lógico también si puede entrar a un punto de buceo que tenga esto, es jugar una embarcación, ¿ya? Y referente a las mareas, que hay que considerarlas siempre, ¿ya? Las mareas van a estar afectadas siempre por el movimiento del al sol y la luna. Ese movimiento va a ejercer que nuestras masas de agua varíen. Normalmente las masas de agua varían cuatro veces en el día. Van a enriquecer, disminuir, desminuir, con una diferencia horaria entre cinco treinta, cinco horas treinta, seis horas y un poquito más. Depende del lugar. Y vamos a encontrar que las mareas también pueden tener variaciones a veces inverosímiles en algunos lugares, pero podemos tener llegar a mareas de nueve a diez metros de diferencia. Por ejemplo, en el sur de China, en el área de Chiloé, hay lugares en que ustedes van a llegar a un muelle, ¿ya? Y después van a ver que estaba, se veía una masa de agua y dos horas después van a ver que esa masa de agua desapareció y se fue aproximadamente quinientos metros más más adentro del mar y donde estaba su gote y hasta seco. Son consideraciones que tenemos que tener importantes. Entonces aquí como vemos en la gráfica, como en la anterior, ¿cierto? Si ustedes ven la posición de la luna en el cuarto creciente, cuarto menguante, ahí se concentra la energía, ahí va a estar el agua en ese momento. Con la luna nueva, más el efecto del sol, ¿cierto? Luna llena, es donde nosotros vamos a tener las mayores amplitudes de marea, que se llaman las cisiglas, que se producen en, se producen durante un mes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver algunas variaciones, ¿ya? De lo que se llama paseante, llenante, de un día lunar, ya, los rangos. Esto hay que sentarse, analizarlo y conversarlo con su instructor. Cada lugar tiene distintas características. Por ejemplo, la Bahía del Paraíso varía entre 30 centímetros, la diferencia de marea mínima, hasta un metro sesenta, la máxima, aproximadamente. O sea, tenemos una variación de un metro treinta de agua durante el día, en términos generales. ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico de variedad de la luna, ¿ya? De Punta Arenas, por ejemplo, al sur de Chile. Si ustedes ven, aquí se producen los cambios de marea que van aproximadamente hasta los dos metros y medio de diferencia. En el puerto Soberanía, que es la Antártica chilena, vamos a ver que es un poquito menos, ¿ya? En vez son aproximadamente dos, solo dos metros. Y están las referencias de los efectos de la luna sobre estas variaciones. Bueno, con este pequeño capítulo, esta pequeña introducción, yo les insisto a que ingresen, por ejemplo, en Chile a las páginas de la Armada, vean algún buen software que ustedes las acomode, que lo comprendan para analizar las olas, ¿dónde van a ir a bucear? Para analizar el viento que ustedes ven, y recuerden que algo es muy importante, ¿ya? Si después de ver las condiciones medioambientales, ¿ya? Ustedes estiman que no van a sentirse buceando bien de forma confortable, no hagan el buceo, ¿ya? Si tienen dudas de cómo va a estar el mar, ¿ya? Pregunten a alguien que tenga la experiencia en el lugar, ¿ya? Puede verse el mar muy bien, de forma muy correcta, pero puede que tenga un mar de fondo que no ven, y finalmente un mar plano abajo nos esconde un movimiento o una corriente que nos va a hacer que sea un buceo extremadamente incómodo. Bueno, no se olviden de analizar, de chequear, leer su manual, preparar su material, y preguntarle a su instructor todo lo que necesiten saber o profundizar. Los dejo. Muchas gracias. 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 Gracias.